...iniciando el día y chambeándole aquí también ya, ya iniciando camino a la calle. Gracias. Oiga, alcalde, ¿qué opinión le merece en el mes de septiembre lanza esta nueva encuesta? Consulta a Mitowski, usted está en el noveno lugar de dos mil cuatrocientos sesenta y seis alcaldes en todo el país. ¿Qué le significa para usted? Bueno, yo creo que para mí lo más importante es que se vuelve a hablar bien de Colina. Bueno, uno de los objetivos que me propuse cuando llegué al ayuntamiento era que ese discurso en el que a Colima se le volteaba a ver con condiciones diferentes, con condiciones no agradables, pues mover esa percepción desde fuera para que esto fuera un instrumento de fortaleza para nuestra gente, la gente que le interesa venir, que venga con tranquilidad, con seguridad, que volviera a ver a Colima como un lugar positivo, de tranquilidad, donde puede la gente visitar y eso va a tener también mejores condiciones de vida para los que aquí tenemos. Entonces creo que estar en esa posición y que se hable bien del municipio de Colima a nivel nacional, pues creo que es para mí lo más importante. Y que además, hay que decirlo, es con el esfuerzo de todos, principalmente de la ciudadanía, que cuando como autoridad aplicas la ley, como cuando autoridad eres consistente en lo que se dice, con lo que se hace, pues la gente también va empezando a entender esa dinámica y poco a poco empieza lo que yo he venido a decir, he venido diciendo que lo más importante es construir ciudadanía. ¿Qué significa construir ciudadanía? Pues hacernos responsables de nuestros actos, ¿no? Si hacemos las cosas bien, el resultado generalmente es positivo, si no lo hacemos bien, vendrá una sanción y esa sanción implica la formación de ciudadanos, ¿no? Eso es lo que pasa en otros países, por eso cuando decimos, oye, ¿por qué en México las cosas a veces no caminan como debe ser? Pues porque nuestra comunidad, nuestro país, se ha convertido históricamente en un país de la tolerancia a la corrupción, de la tolerancia a la falta de rendición de cuentas, y bueno, pues vienen los grandes problemas que escalan, ¿no? Entonces, esa ha sido la apuesta, y esa ha sido también la lógica en lo que comentas de la percepción ciudadana, pues casi desde que llegué a la administración hemos ido escalando, escalando lugares, y nos hemos mantenido siempre hasta hoy en los primeros 10, no solamente de una compañía que hace impuestas a nivel nacional, sino de casi prácticamente todas las impuestadoras nacionales siempre puedan al municipio de Colima, en los diferentes ámbitos, en los lugares importantes. Claro que es un reto, claro que es un trabajo que todos los días tenemos que estar atentos, porque claro que hay una deuda muy grande, hay muchas cosas que siguen quedando pendientes, pero pues que es la responsabilidad que tenemos todos de atenderlas, particularmente mi persona como alcalde. Bueno, lo que pasa es que cuando uno es estudiante, el estar en el cuadro de honor, pues se le da más compromiso, ¿no? Y como le dice usted, es un reto, pero es un compromiso ahora de mantenerse ahí, pelear por quedarse ahí los 10 mejores, ¿no? En los primeros lugares, ahí en el cuadro de honor. Bueno, ahora, ¿qué tanto tiempo tiene evaluación de su administración alcalde? ¿Qué tanto, con qué frecuencia se reúne con sus directores para hacer una evaluación, para platicar, para ver los avances de los compromisos que se han hecho, los que no se han cumplido, cómo cumplirlos? A ver, aquí, eventualmente hacemos reuniones generales, pero permanentemente tengo encuentros con los directores, pero lo más importante es que, pues, nos salimos a la calle, los saco a la calle, donde están los problemas, procuro atajar los temas que yo considero trascendentes, digo, todos son importantes, pero ellos que tienen por su condición que sean atendidos de diferente manera, entonces, procuro atajarlos, mi comentario ha sido desde el primer día, es buscarle a las cosas el cómo sí, buscarle salidas a los temas y resolverlo, ¿no? Hay veces que las cosas se pueden resolver positivamente en el sentido que el ciudadano lo desea, y hay veces que no se puede por diferentes razones económicas de las condiciones de la ciudad, pero ahí también hay que decirlo, cuando a la gente tú le explicas y les dices, esto no se puede hacer por esta razón, la gente regularmente lo entiende, ¿no? Entonces, aquí lo más importante es atajar las cosas, dar la cara, estar en el lugar donde están las condiciones, y no permanecer todo el tiempo en la oficina, hay que salir a que dé el viento, a sentir cómo están las cosas en la calle, y creo que eso ayuda mucho a normar las condiciones. Claro, insisto, Edison, traemos un reto grandísimo, y lo tengo que mencionar, a nivel federal el gobierno ha estado estrangulando a los municipios, entonces, bueno, pues, le ha quitado recursos, ha reducido las participaciones, no ha hecho obra en los municipios, tradicionalmente había una cooperación entre participación federal y municipal, para hacer más grande la aplicación en diferentes áreas, desgraciadamente no ha habido ese compromiso de parte del gobierno de la república hacia los municipios, y bueno, parece que la lógica sigue siendo sentido contrario a lo que tradicionalmente era, que era impulsar el desarrollo, motivar la inversión pública y privada, y eso genera empleos, genera mejores condiciones de vida, y la lógica federal ha sido diferente. En ese escenario, lo que me he puesto a hacer es a trabajar, por eso hoy mencionaba hace ratito el tema de las luminarias, las hemos cambiado prácticamente todas las luminarias del municipio de Colima, 18 mil luminarias, zona rural, zona urbana, y mejora la calidad de vida de la gente, y lo hemos hecho con el recurso de ustedes, los ciudadanos del municipio, sin el apoyo federal, sin el apoyo estatal, simplemente con el manejo responsable del recurso público, que nos permite generar ahorros, y esos ahorros invertirlos en el pago de las luminarias, que al final del camino, pues no vamos a dejar deuda, Edison, que eso también es importante y fundamental, pues para que la gente en el tiempo no tenga que estar llevando esa carga, porque al final del camino, quien paga los créditos, quien paga las cargas, pues somos los ciudadanos. Oye, alcalde, ¿le han hablado ya algunos otros, sus homólogos, de otras entidades, de otros municipios, para pedirle la fórmula, por ejemplo? Sí, sobre todo al principio, cuando iniciamos con el proyecto, cuando se consolidó, sí, tuvimos encuentros con alcaldes de otras partes del país, significó un reto, y bueno, pues hoy ahí estamos, esa fórmula ya está siendo replicada, entiendo, en algunos otros municipios del país, que hay que hacerlo realmente a la llegada de los alcaldes, cuando el alcalde llega al gobierno, es el momento adecuado para hacerlo, porque tienes tres años prácticamente, para amortiguar el costo de esta inversión, ¿no? Entonces creo que ese modelo no solamente ha sido adoptado por los gobiernos, ha sido adoptado por algunos gobiernos municipales, sino también por algunas empresas financieras que hace a las personas, o hace a las empresas que hacen la, que se concursa y ganan la licitación, pues pueden financiar en un escenario que era típico para poderlo hacer. Alcalde, en la actualidad, el término de política, pues está muy devaluado, ¿no? Pero, ¿ahora qué opina de esta percepción que lo tiene a usted la gente de Colima, pues que le tiene confianza? Porque, pues es la gente que lo tiene ahí en ese lugar. ¿Qué le dice? Pues, primero le reconozco a todos los ciudadanos del municipio de Colima, que estén asumiendo esa condición, en el sentido de trabajar todos en la misma línea, de respetar la ley, de cuidar de nuestra ciudad, de nuestro lugar, de confiar en Colima. Creo que esa posición, insisto, no es para mí, es para todos los ciudadanos. Claro que se refleja en mi persona, pero es la motivación que seguramente todos tenemos y el cariño que tenemos a esta tierra. Yo decirles a todos los ciudadanos del municipio de Colima que hagamos lo que tengamos que hacer, desde recoger la basura afuera de nuestra casa, de no tirar la basura en la calle, si vemos basura en las avenidas, en las calles, pues recogerla. Y desde ese momento inician las condiciones para tener un mejor lugar para vivir. Es decir, aquellos que tengan algún terrenito, pues mantenerlo limpio. Aquellos que iban al lado de un terreno valido, pues no tiren ahí la basura, etc. No creo que todo es la motivación y el trabajo que todos hacemos. Yo, por mi parte, mi compromiso es seguir adelante, seguir trabajando, seguir asumiendo este liderazgo en beneficio de la gente de Colima. Pronto el tiempo va a pasar. He dicho, en pronto tiempo habré de terminar esta administración. Pero mi compromiso es seguir trabajando para todos desde el lugar donde yo me encuentre y poder ampliar las posibilidades de trabajo pues hacia un ámbito mayor que ha sido mi compromiso histórico de hace muchos años. Gracias, alcalde, por tomar la llamada. Buenos días. Un saludo, un abrazo a todos. Gracias. Un saludo. Soy el alcalde de Colima, Leóncio Morán Sánchez, en esta mañana. Ocho con nueve minutos. Vamos a una brevísima pausa y vamos a regresar con más información en esta mañana. Vamos a regresar con más información en esta mañana.